Actitud, talento, interpretativo Pobres argumentos, grandes beneficios Corren buenos tiempos Química y buen rollo en los camerinos Entrar en el meollo, cuestión de oportunismo La integridad de oferta, todo el pescado vendido Y otra joven promesa, con valores confundidos Nuestra ingenuidad, con exceso de ambición Tan solo puede acabar, rompiendo a mi corazón Actitud, talento, interpretativo Pobres argumentos, grandes beneficios Corren buenos tiempos para el artículo Índices de audiencia, jugosos incentivos La ventana indiscreta, con sus niños prodigio Muñecos de trapo, sueños de cartón piedra En el váter de un lavabo, todo se fue a la mierda Popularidad, escenarios de papel Llobí al pedestal, para de inmediato caer Antitud, talento, interpretativo Pobres argumentos, grandes beneficios Corren buenos tiempos para el artículo Pobres argumentos, grandes beneficios Pobres argumentos, grandes beneficios Corren buenos tiempos para el artículo Parque de la vida Y por lo menos, grandes beneficios Corren buenos tiempos para el artículo Corren buenos tiempos para el artículo Pobres argumentos para el artículo Gracias por ver el video.